Solo quédate Hasta fallecer Hasta que te vi enterrada Cuando ya no tenga un mañana Si tú vas yo voy Contigo va mi amor Si me faltará el aire No quiero que me salves Si no te tengo Y como ves que juntas debes de estar Antes yo evadí a tanto la soledad Lo de nosotros no es para siempre Pero así se siente y aquí me tienes Y lloro sin causa alguna Hoy no puedo darte más amor Pasito o poco tiempo ya Te amo y no te quiero soltar Pasando respirar Mis ojos se verán Pasando respirar ¿Ves lo que yo vi? Lo que eres para mí Nunca creerías lo que pienso Todas las cumplidas que te tengo Y no lo puedes ver No entiendo por qué Tu mente sigue tan contaminada No te rindas ya, no falta nada Y lloro sin causa alguna Y lloro sin causa alguna Hoy no puedo darte más amor Ahora sí, a poco tiempo ya Nunca te quiero soltar Y como ves que juntas debes de estar Hasta mi hora en día Y tú nos mirarás Y tú nos mirarás Y tú nos mirarás Hasta mi respirar Y tú nos mirarás 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 Mis ojos siempre en ti estarán Te amo Y no es sorpresa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!